La natación es el deporte más completo Que caminar rápido es la pera Naturaleza, contacto con la gente Caminar rápido me hace sentir libre Como el sol cuando amanece El puto amo, Nino Bravo También dicen que combate el estrés ¿Estrés? La gente se inventa unas cosas Buenos días Gracias Caminar rápido me mantiene en forma Me da optimismo Tonifica mis glúteos Y me permite centrarme Lejos del ajetreo de mi despacho Y de la chica de la contraportada de las Aquí sí puedo resolver Los problemas España Bueno, quien dice resolver los problemas Dice ir más deprisa que ellos Barriano Barriano ¡Collón! ¡Obrirem mis ambasadas! Pues canto que voy yo Creo que se te ha caído esto ¡Collón que me pinta! ¡Collón que me pinta!